¡Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios! ¡Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios! Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Yo quiero escuchar su voz diciendo en esta noche, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Amén. Amén. Algo muy importante que dice la palabra del Señor es que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Digan, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, nada me podrá separar del amor de Cristo. Amén. A la cuenta de tres, damos un grito de jubilón. Amén. 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 ¡Gracias!